Ahora vamos al tema de hoy, la posición del movimiento sindical ante la aprobación el lunes pasado del reajuste al salario mínimo, una decisión adoptada por el gobierno a través del Ministerio del Trabajo en vista de que no hubo un acuerdo tripartito después de casi dos meses de negociaciones. Nos acompaña Roberto González, dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores, Miguel Ruiz de la Confederación Sindical de Trabajadores, José Benito Escobar, dos de los grupos y tendencias sindicales que junto con otros sectores participaron en estas negociaciones. Buenas noches, Miguel. Roberto, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Ya se conoce cuál fue la decisión del Ministerio del Trabajo. En cierta manera estuvo más cercana a la propuesta que ustedes habían hecho del 10-11% que el 14% que otros sectores sindicales habían hecho. El COCEP demandaba un reajuste de un dígito. ¿Cómo valoran ustedes la decisión final del Ministerio del Trabajo y la forma en que esto se va a aplicar, Roberto? Nosotros siempre mantuvimos un mensaje claro desde que iniciamos en la mesa de negociación para definir el salario mínimo este año 2014 que debíamos de basarnos, nos guste o no, debíamos de basarnos en el marco de la ley y en segundo lugar en los resultados del ejercicio económico del crecimiento de la economía y de la tasa de inflación que establece la ley como referencia. De tal forma que la propuesta que presentamos se ha ajustado a esos criterios y el resultado lamentable de no haber llegado a un acuerdo tripartito como lo veníamos haciendo en los últimos cinco años dejó como efecto de que haya sido el Ejecutivo el que haya hecho este anuncio. ¿Por qué no se pudo llegar al acuerdo? Bueno, yo pienso que los extremos no contribuyeron porque en este caso el COSEP mantuvo una posición de un dígito presentaba sus argumentos producto de toda la situación que se le viene dando con la reforma del seguro la reforma tributaria, etcétera, como una carga mayor y entonces adujo de que en este año no podían cumplir con los rangos que se vinieron en los últimos cinco años aplicando del 10 y el 12% de acuerdo al resultado económico. Ahora bien, si bien es cierto que tuvieron otras propuestas de otras expresiones sindicales que han merecido siempre todo nuestro respeto estaba claro de que si nos ajustábamos al marco de la ley esos porcentajes efectivamente no iban a ser viables y siempre sostuvimos por eso que esta propuesta nuestra podía contribuir a ese acercamiento de un acuerdo tripartito. El anuncio del presidente Ortega, del gobierno, de mi gobierno plantea en todo caso que estos son los números tanto para el sector de las pequeñas empresas y medianas como para los demás sectores y el campo. La posición de ustedes, Miguel, y de otros sectores sindicales que empezaron demandando creo que el 16%, después el 14%, ¿una posición para negociar, para llegar a un resultado parecido a este? Sí, era para negociar, pero hay que decirle a la población dos factores importantes. El primero es que el COSEP nunca presentó propuestas. Siempre anduvo a nivel de medios de comunicación hablando de un dígito pero en la mesa de negociación nunca presentó propuestas. Es decir, hay una demagogia, hay una manipulación y falta de seriedad. Nosotros presentamos desde la segunda sesión, como lo establece la ley, la primera cintala, en la segunda negociación se presentan propuestas. Nosotros presentamos una propuesta y es para negociar. Sin embargo, nosotros no tuvimos esa receptividad de la empresa privada. De tal manera que se dejó pasar una enorme posibilidad y nosotros vimos personeros de la empresa privada haciendo más cabildeo político que discusión de salario mínimo en la mesa. Creemos que esto, de alguna manera, afecta ese ámbito de negociación que habíamos logrado durante las últimas reuniones, que era tripartito, y el COSEP, una parte de ello, de esa cúpula, dejó pasar una, me parece a mí, una oportunidad excelente. Ahora, una cosa es la negociación y otra cosa es cómo esto repercute ya en los sectores laborales. Ya se había realizado antes un reajuste que hizo el propio gobierno para el sector público. ¿Cuál es este impacto? Es decir, ¿cómo lo están viviendo los trabajadores de la construcción, los trabajadores de la industria, del sector agrícola, de la pequeña y mediana empresa? ¿Cómo lo han recibido? Lo que pasa es que hay dos cosas, dos escenarios. Uno es que ya con este anuncio es de obligatorio cumplimiento y en ese sentido, entonces, más allá de lo que se ha hablado del recurso de amparo que se ha introducido o se va a introducir por el sector empresarial, de cara al tema de la retroactividad, lo cierto es que no vemos que eso vaya a progresar y al final del día tienen que verse obligados a cumplir y tenemos que vigilar y tenemos que fiscalizar que eso efectivamente se cumpla. El otro elemento es que durante el proceso de negociación, a nosotros lo que nos ha preocupado son dos cosas. Uno, que en el caso del sector empresarial, frente al mensaje que estaba dando públicamente y algunos otros sectores, nuestros colegas sindicalistas, amenazaban también con el tema de la estabilidad del tripartismo, porque hablábamos del tripartismo, pero los actos eran atentando contra el tripartismo mismo. Yo espero que este resultado, este ejercicio de este año, que no es comparado con los cinco años pasados, no sea una señal de que efectivamente no vamos a continuar en la ruta del tripartismo, que es la que efectivamente nos ha dado resultado, ha habido entendimiento, diálogo, ha habido estabilidad, ha habido gobernabilidad y empleo. De tal manera pues que lo que nosotros esperamos efectivamente es que haya una implementación y un cumplimiento de esta resolución ministerial y en segundo lugar que continuemos entonces trabajando en el tema, en varios temas de agenda que requieren de un esfuerzo tripartito. Vamos a hablar de esos otros temas, pero terminemos un poco con la implementación de esta medida. El COSEP insiste en que no se puede aplicar de manera retroactiva y que le van a orientar a las empresas que no lo paguen. Bueno, ellos desacatarían ya un decreto ejecutivo, ya fue publicado, de tal manera que esperamos que no lo hagan, que contribuyan a esa estabilidad. Yo creo que aquí invitaría a los señores del COSEP a que discutiéramos de una forma más a fondo, más profunda, sobre el problema del salario. Carlos Fernando, aquí hay que decir que los empresarios quieren sacar sus costos de producción, ¿verdad? Denegándonos salario a los trabajadores. Y aquí hay que ver otros factores, que nosotros insistimos siempre en la mesa. Hombre, valoremos el tema de la energía, el tema del combustible. ¿Por qué no discutimos esos otros factores que intervienen en determinar cuáles son los niveles de productividad y de eficiencia que tienen la industria, una empresa o las mismas instituciones del Estado? ¿Y qué pasa? Los costos de producción están determinados en función de limitarte salario. Y en ese sentido, nuestro planteamiento va más allá de eso. Y por esa razón, planteamos en la mesa de negociación que discutiéramos todos estos factores de una manera seria, responsable y amplia. Y en ese sentido, si el COSEP sigue insistiendo, me parece que no es el camino. El camino es que discutamos qué pasa con el petróleo, cómo impacta la energía en el sistema productivo en nuestro país. Que discutamos el tema de productividad y eficiencia en las industrias. Esos son temas interesantes que podrían ayudar, de alguna manera, a elevar el salario de los trabajadores. Si en Honduras, por ejemplo, se dice que la energía es más barata que en Nicaragua, en el sector productivo. ¿Y por qué si en Honduras es posible, aquí en Nicaragua no lo podríamos hacer? Y no seguir afectando los salarios. Resulta que los salarios más bajos de la región centroamericana están en Nicaragua. Entonces, vamos a ser competitivos con salarios de hambre. Yo creo que no es esa la salida. No es esa la opción. Y el sindicalismo se propone que trabajemos en función de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras, tanto en la ciudad como en el campo. Entonces, esto es fundamental. De tal manera que deberíamos de tener una discusión a fondo sobre este tema del salario, incluyendo estos factores que tienen que ver energía, que tienen que ver con el petróleo y que tienen que ver con la transportación también. Porque para nadie hay un secreto que se encarece nuestros productos cuando no tenemos aduanas eficientes o cuando tenemos que usar los puertos de Honduras o de Costa Rica para exportar nuestras exportaciones. Ahora, esa mesa tripartita está diseñada exclusivamente para el tema salarial, o mejor dicho, el salario mínimo. Hay muchos otros temas en la relación sector laboral, sector patronal, en los diferentes sectores que requerirían de una agenda de negociación. Son temas que van desde, por ejemplo, qué está pasando con el proceso permanente de migración de la fuerza de trabajo. El embajador de Costa Rica sigue diciendo que aunque ya terminó, digamos, por llamarlo así, el pico, el ciclo migratorio, la gente sigue migrando a Costa Rica, ya sea actividades de la construcción, actividades de servicio o de diferente tipo de actividades. Por mencionar un caso, está el tema, por ejemplo, del impacto que están teniendo algunas inversiones grandes en el país, tipo la minería. Es decir, cómo está la relación de los derechos laborales en ese tipo de industrias, en las industrias, en la industria, por ejemplo, el caso de los ingenios que mencionábamos hace un momento. Y hay otros temas. Sí, sin lugar a dudas que hay una serie de temas que requieren de nuestra atención inmediata y estratégica. Te puedo decir que nosotros, con el esfuerzo que hicimos del movimiento sindical, creamos una instancia tripartista precisamente para ver esa agenda integral que es el Consejo Nacional del Trabajo. Consejo Nacional del Trabajo que no ha funcionado porque efectivamente tampoco el Ministerio del Trabajo asume la responsabilidad del ejerente para darle funcionamiento y para que esta agenda que se ha planteado sea abordada urgente. Supuestamente ese consejo sería la instancia donde se discutiría la reforma de la seguridad social. Al final se terminó haciendo por un decreto. Todo lo que es la agenda del trabajo ahí tendría que caber y ahí tendría que discutirse tal y como lo establece la ley creadora. Ahora bien, me parece a mí sí importante aportar en la línea que señalaba Miguel el día de ayer. Nosotros precisamente nos pronunciamos a la Central San Inés de Trabajo y la Coordinadora Sindical de Nicaragua en entrarle a fondo al tema de la reforma a la ley del salario mínimo. Aquí no es asunto solamente hacer maquillaje y con esta ley yo creo que tiene bastantes deficiencias, vacíos y dificultades que nos han generado problemas en el proceso de negociación de los 60 días que establece la ley y a nosotros nos parece que mientras eso está sucediendo o mientras se anuncian, siento yo, de manera no adecuada, porcentajes también de ajustes de salario, el sector especulativo de comercio incrementa los precios de los productos sin haber nosotros negociado de manera definitiva un porcentaje y ahí somos corresponsables algunos empresarios, sindicalistas, etcétera, de tal manera que nosotros creemos que el tema no es solamente dejar establecido una negociación por un año como lo hemos venido haciendo. Yo creo que hay que reducir incluso el periodo de negociación, como decía Miguel, en los otros países de Centroamérica los sindicatos discuten su salario y no llegan a 60 días esas discusiones. Pero aquí se ha presentado como factor de estabilidad las negociaciones, por ejemplo, que se hacen en el ámbito de las zonas francas, que son negociaciones bianuales o hasta trianuales, ¿no? Sí, pero ahí lo que tenés es una diferencia cualitativa. Vos hacés un acuerdo de esa dimensión que te da estabilidad en el sector, que te da crecimiento del empleo en el sector y mejoras de condiciones en el sector por la incidencia de la lucha del sindicato, pero en el caso de la mesa del salario mínimo lo que te encuentras vos es que mientras están negociando se disparan los precios de manera irresponsable y afecta el bolsillo de los trabajadores. Por eso es que nosotros decimos, discutamos una ley, una reforma a la ley del salario mínimo que efectivamente recoja todas estas preocupaciones, productividad, calidad, eficiencia, el factor de crecimiento económico, el factor de inflación, el factor de que no quieren reconocerlo y creo que es un punto de fondo el porcentaje que pierde el poder adquisitivo del salario producto de los incrementos de precios en la ganada básica. En esa agenda de negociación tripartista, además del salario mínimo, ¿cuáles son los otros temas que en opinión de ustedes deberían estar? ¿Quién debe liderar ese esfuerzo de diálogo o de concertación? ¿Qué papel juega el Ministerio del Trabajo? ¿Qué papel juegan otras instituciones? Bueno, a nuestro juicio deben de discutirse los temas centrales que estamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo del país, hacia dónde va el país. Por ejemplo, aquí estamos hablando de megaproyectos como el Gran Canal, la refinería, estamos hablando de Tumarín, proyectos sumamente importantes que nosotros respaldamos, efectivamente. Pero, ¿cómo estamos preparándonos de cara a eso? ¿Cómo preparamos nuestra fuerza laboral desde el punto de vista de la capacitación técnica? ¿Están enfocadas la academia en función de eso? ¿La seguridad social? ¿Qué pasa? Nosotros cuestionamos fuertemente Inatec, el papel del INC, cómo es posible que en la seguridad social, en el campo, no lleguemos ni al 10%, por ejemplo. O Inatec, la capacidad que tenga de preparar nuestra fuerza laboral de cara a estos grandes desafíos. Entonces, desde nuestro punto de vista, estos son temas estratégicos que deberíamos de estar discutiendo y que son de fondo la preparación de nuestra fuerza laboral y los beneficios que tiene que tener cada uno de estos trabajadores, tanto en el campo como en la ciudad. De tal manera que estos son temas fundamentales. El tema de las clínicas médicas previsionales son temas de agenda que nosotros las seguimos poniendo y que deben de ser tripartitos. El tema que tiene que ver con la tercerización o subcontratación. Hay una ley en el Parlamento, más de cuatro años, vetada por los señores empresarios. Más de un millón de nicaragüenses tercerizados o subcontratados o le llaman ahora la economía informal. Y nosotros vemos grandes empresas subcontratando esta fuerza laboral y sin derecho. No tienen derecho a la seguridad social, a un contrato colectivo. Y para nosotros estos son los temas de agenda permanente que deberíamos de discutir en esa mesa tripartita. ¿Hacia cuántos empleos vamos a generar este año o en los próximos cinco años? ¿Y empleos de calidad? ¿Qué tipo de inversión requiere el país? ¿De qué depende que se mueve esa agenda? Aquí el gobierno sostiene que existe una alianza con el sector empresarial y los trabajadores. En algunos aspectos pareciera que la alianza con el sector empresarial es muy fluida. Por lo menos se ve en el aspecto legislativo. Aquí, como dice José Adán Aguerri, se han aprobado una gran cantidad de leyes. Creo que él habla de más de 60 con los insumos y con la participación del sector privado empresarial. No sé cómo es la contraparte del sector laboral. Es decir, ¿es realmente esta una alianza equilibrada de tres partes o es una alianza que se inclina más hacia una de las dos? Yo creo que la alianza tripartita no es declarativa. Yo creo que es un proceso que se va construyendo. Y yo creo que eso hay que entenderlo porque de pronto si creemos que esto es por un decreto, efectivamente nos estaremos enredando y perdiendo la visión estratégica hacia dónde vamos. Sin embargo, yo debo decir con responsabilidad que si bien es cierto hay una mesa de seguimiento que le llaman con el sector empresarial, hay temas importantes que el sector sindical ha incidido, como es la reforma tributaria donde los trabajadores alcanzamos también una cobertura de exoneración del IR, como es la aprobación del Código Procesal Oral Laboral que ha sido una de las grandes reivindicaciones históricas y fue gracias al empuje del movimiento sindical que alcanzamos esta aprobación de este código, la creación de un tribunal nacional laboral de apelaciones con un rango de carácter constitucional que nos parece que ha sido un esfuerzo muy importante, las reformas constitucionales que alcanzamos que el tripartismo como esquema y modelo y ruta debe quedar consignado en la constitución, es decir, hemos ido haciendo también esfuerzos y avances que hace falta, que todavía es insuficiente, sí creemos que hay que ir alcanzando todavía ese nivel de equilibrio en el tripartismo porque también hemos dicho que para nosotros el modelo tripartismo es con una participación plena, no con un esquema de comunicación o bilateral de una vía o de otra para ser informado otro sector simplemente, sino que seamos parte también de las decisiones ¿existe una equivalencia de eso que llaman la mesa de seguimiento que tiene el gobierno con el sector empresarial a través de Bahía Arduarse en el que están en comunicación permanente y resolviendo al menos los problemas que plantea el sector empresarial, el sector sindical tiene un teléfono rojo para hablar con Daniel Ortega o la señora Rosario Murillo y resolver y plantear sus temas de agenda? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes sesionaron con Daniel Ortega? A ver, pero es que el tema de decisiones no solamente está en el presidente, recordá que aquí hay mecanismos que funcionan diferentes, es decir, no es lo mismo el mecanismo de decisiones que puede funcionar en el esquema sindical del sector público al sector privado, es totalmente diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos una vía de comunicación con la Cámara de la Construcción de manera horizontal, de manera permanente, estamos reuniendo, estamos resolviendo, estamos en la mesa, aquí no hay grandes conflictos como teníamos hace 10 años, porque hay un acuerdo tripartito de manera permanente, el tema de la zona franca funcionamos de manera permanente, no necesitamos que esté el presidente porque está el general Valtodano, está delegado para eso. Entonces, yo creo que, y complementando un poco lo que decía Roberto, hay avances, pero no se han visibilizado esos avances. Entonces, de tal manera que lo que tenemos que trabajar es decir, poner en la balanza todo lo que hemos construido, que es un proceso interesante, porque quiero decirte, estos acuerdos que hemos llegado a nosotros son tan importantes que la misma OIT los tiene en su página web como algo extraordinario que no se ha podido conquistar en otros países. ¿Cuáles son los temas más importantes que habría que priorizar en esa agenda? Yo mencionaba antes el tema de la migración, es decir, desde la perspectiva de lo que uno ve en la dinámica laboral diaria, me parece que es un tema fundamental. Migración, remesas, mano de obra laboral que está buscando siempre oportunidades. Vos mencionabas los megaproyectos. ¿Cuántos nicaragüenses calificados están trabajando en la ampliación del canal de Panamá? ¿O cuántos se fueron a Panamá? ¿O cuántos están yendo a otro tipo de actividades agrícolas en El Salvador y Honduras, por ejemplo? La propuesta nuestra es que construyamos una agenda con una serie de temas como los que se han señalado aquí, que los ha señalado Miguel, nosotros, vos mismos, de tal forma que a esa agenda sí le establezcamos prioridades. Porque también no nos vamos a enredar en que vamos aquí a definir una cantidad de temas que después no vamos a poder desarrollarlos ni vamos a poder ponernos de acuerdo ni consensuarlos. Entonces yo creo que hay que ir despacio, yo creo que no debemos de salir tampoco precipitados para ir dándole seguridad a que los temas de fondos estructurales los podamos ir asegurando el tema del empleo, el tema de calidad, el tema de la misma negociación del salario, el tema de asegurar la negociación de la convención colectiva, el tema de que tenemos una mesa de comunicación con el sector empresarial en sus distintas cámaras, ahí estamos abordando no solo temas de empleo, salario y convenio, estamos hablando de formación con el COSE, con ANCHAN, es decir, yo creo que no hemos tampoco, no nos hemos quedado esperando hasta cuando entre en función el Consejo Nacional del Trabajo. En la práctica nosotros hemos ido desarrollando una serie de iniciativas que nos generan diálogo social, ya sea bipartito o tripartito, que demuestra que claramente es posible entonces que vayamos construyendo esa ruta de manera tripartita. Desde el punto de vista de lo que sería la radiografía de las fuerzas sindicales Central Sandinista de Trabajadores, Confederación Sandinista de, Confederación Sindical de Trabajadores, ustedes son parte del FNT, el FNT es otra agrupación, están por otro lado los sindicatos agrupados en torno a la CGT, a la CUS y otras centrales, digamos, que provienen de otra orientación política, es decir, el movimiento sindical hoy cuál es su núcleo, qué nivel de cohesión tiene o cuánta división hay. Te quiero responder que me parece que quedó inconclusa la segunda pregunta. Mira, nosotros estamos trabajando una propuesta regional sobre temas de integración, sobre el tema de la seguridad social y el tema migrante. Hay propuestas y de esa manera nosotros creemos que dentro del SICA, que es un tema que tendríamos que hablar en otra oportunidad, hay un problema estructural que trasciende a la voluntad que puedan tener los sindicatos. Aquí hay dos Centroaméricas, un CA4 y un CA2. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros migrantes que van a Costa Rica o que trabajan en Panamá, entonces pasan una situación difícil. Primero, tiene que tener el pasaporte, el permiso laboral. Para entrar a Panamá tiene que presentar 500 dólares ese trabajador. Entonces, de tal manera que este es un tema que ya lo estamos planteando a nivel del SICA, que es un tema que tienen que legislar en este caso el Parlamento Centroamericano y asumir con responsabilidad a nuestro gobierno. De tal manera que hay una propuesta de trabajo en esa dirección. A nivel sindical, bueno, aquí hay dos grandes corrientes sindicales. Nosotros somos fundadores del FNT, somos parte del FNT. El FNT, ¿verdad? Hay varias corrientes sindicales, nosotros somos una de ellas. El FNT pareciera hablar más por el sector público, no sé si estoy hablando equivocadamente, pero esa es la impresión que da cuando uno oye a la hora de Gustavo Porras está hablando principalmente por el sector público, ¿no? Yo creo que el mapa sindical ha cambiado y ha cambiado porque ha sido una necesidad ese proceso de cambio. Si bien es cierto, tiene un peso importante en el sector público el FNT por excelencia, sí tienen otras agrupaciones sindicales como la que señala Miguel, donde ellos son parte ahora del FNT de los trabajadores. Esta expresión sindical fue parte de la central sanidadista de trabajadores en su momento y por distintas razones ahora están con el FNT de los trabajadores. Nosotros representamos otro frente sindical importante, emergente, que en este caso lo conforma la central sanidadista de trabajadores junto con la coordinadora sindical de Nicaragua como un reflejo de la reconciliación sindical en el marco de una política de unidad nacional donde conformamos organizaciones con liderazgos sandinistas y no sandinistas. Hay otras expresiones como el CPT y otras de carácter independiente. ¿Cuál es lo interesante de esto? Que yo creo que vamos también en un proceso de maduración y de superación de estas diferencias y divisiones y convergiendo ya en esfuerzos de unidad sindical de acción donde el FNT ha venido acercando también posiciones unitarias con gente como Chepón, con gente como Roberto Moreno, nosotros hemos venido acercando posiciones con gente como Carlos Güembe, como Emilio Márquez y otros compañeros. De tal manera que yo creo que este proceso también dentro de la agenda del país porque en la medida en que se fortalece la unidad del movimiento sindical eso le ayuda al país también. Eso permite estabilidad en el país y eso permite también un mayor nivel de incidencia como actores que realmente podemos ser representativos y reconocidos y escuchados. Gracias Roberto González Miguel Ruiz por sus comentarios y reflexiones esta noche ojalá podamos tener otra oportunidad para ampliar este diálogo no solo con otras corrientes sindicales sino también con el sector patronal con los representantes de las diferentes cámaras empresariales para ver qué posibilidad hay de hacer avanzar una agenda tripartita que no solamente retome el salario mínimo sino que pueda incorporar otros temas. Gracias.